¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? 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 Doctor de piedra Así que pues vamos a comentar porque es que el capítulo 5 A Gindo le salió el tío por la curata No digo más Le salió el tío por la curata y la recagó Pero estuvo buena la cosa Pero bueno, el capítulo 5 pues nada Como decíamos, parece ser que el barco no va a salir bien O sea, no va a salir bien la construcción Se está yendo la mierda todo No vamos a mentir, es verdad Está yendo toda la mierda, o sea Estaba muy difícil de hacerlo Y pues no podía hacer tanto O sea, estaba bien lo de la prueba y el error Pero es que no tenían tanto tiempo para Pruebas y errores con un barco Con lo cual, pues Estaba pensando Senku En hacer ya básicamente una Lancha acuática así más o menos Y llevar unos poquitos Y a buscar a la Wayman Pero claro Cuando a Ryu se le mete una idea Pues a Ryu se le mete una idea Y se le mete una idea, no se le va a ir Porque la ambición le puede Así que pues nada, lo que hace Ryu es básicamente Yusei, perdón, Yusei Es Hacer una maqueta, ya que aquí nos cuento De que él hacía maqueta de esto, de su barco Él se mataba trabajando y consiguiendo todo lo que él quería Siempre por la ambición que tenía Y pues nada, al final vemos Que se pone a construir la maqueta y tal Senku construye una especie de De carta No me acuerdo los materiales de esto ya De dibujo técnico, no me acuerdo, ¿vale? Pero era tipo lo que usaban para los barcos Antiguamente de que hacían una especie de cartabón Así como chiquitito, pero a la vez a la grande Y lo dibujabas a pared pequeñito En escala real Así que pues nada, usan eso Para hacer los planos de cómo sería el barco En altura, en grande O sea, tipo casi más dimensiones reales Y ya luego usan cuadrados Cálculos y tal, así que pues nada Lo acababan haciendo Acaban haciendo el dibujo La maqueta, empiezan a construir la Yusei Y nada De hecho les sale ahí Y empiezan a construir con eso los materiales Que van a necesitar Que de hecho aquí nos cuenta Como decimos en el, no sé si era aquí No, salía en el otro avance O sea, ya los planos de cómo iban a ser las cosas O sea, de tal, generando tal, tal, tal Vamos a llegar al barco motorizado Así que pues nada Al final lo acaban haciendo Queda genial el barco La corazón queda de puttísima Madre de lo momentito Queda genial Y nada De hecho Rishui Y acaba diciendo De quiénes van a ir Con él A navegar Porque básicamente Aquí necesitaba gente potente Y que vaya a contribuir al equipo Y que de hecho Cada diciendo Que la gente que no se vea capaz Pues que se quede en tierra Y que no va a pasar nada De verdad No va a pasar nada Y que van a ayudar al resto A reconstruir la humanidad Porque claro Aquí obviamente La idea es en pues La gente que no vaya al viaje Con el barco A buscar a Wyman Pues se va a poner a reconstruir Mientras la ciudad La civilización Para que más o menos Haya algo y tal Para cuando la gente despierte Así que pues lo que hacen Es Es decir Rishui la lista Dice Senku Dice el equipo de la fuerza Dicen a Gen Dicen al policía también Dicen A varios Dicen la verdad Kindo también va Kindo Al final cayendo Le nombran Pero no va al principio Y acaba ahí Diciendo que no No sé qué Y como no habla de todo No pasa nada Obviamente Rishui dice Bueno también va François Acaba diciendo De que aquí va De que la gente Que no esté preparada mentalmente Obviamente Una vez esté ahí Va A molestar al resto Y puede querer influir Entre su propia muerte O la muerte del resto Así que pues nada Al principio Aquí no va Gen tampoco tenía ganas de ir Pero al final acaba yendo Porque va a manipular bastante bien Y la verdad Poca cosa más Algunos acaban cagando El equipo de fuerza Y nada Al final También va a Yusuf Yusuriha Por cierto Va Yusuriha Y va Nuestro vieja Les artesano Y ya está Y el resto se queda En la ciudad Así que pues nada Kohaku se le ocurre A una buena idea Preguntando Oye ¿Qué pasa si Los criminales Acaban escapando No sé qué Mientras nosotros Estamos allá afuera Van a dominar Todo el terreno Y le haríamos padre Pues lo que se le ocurre A Yusuriha Y al mismo Senku Es llevarles a los criminales Y en caso de problemas Los usaremos como baraja Como as en la manga Para 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 contraatacar Al posible Bueno Para contraatacar A White Man Así que pues nada De hecho Ya está todo hecho Al final Kindle Pues acaba saltando De la cantidad Para que quede super epic Y tal Que ya se ve Del barco y todo Y empieza a nadar Pero tallo se da cuenta Y se lo lleva Y poco Cosa más También maukio Es verdad Obviamente Los oídos Aquí es vital Y nada Y Kron también ¿Vale? Que conozco Así que pues nada Emprendemos esta aventura Épica Y acaba subiendo Aquí nos repito Y nada La verdad Vamos a ver Cómo va Cómo va a caer Todo Bueno Por ahora Los dos equipos Ya se han dividido Donde tierra Se van a quedar La reconstrucción La civilización Los edificios Y todo Y El segundo grupo Se va a buscar A White Man Es que Genio Es que Buf Bestial amigo Pero bestial Bestial capítulo La verdad Es que Todo el hype No tengo palabras De verdad No tengo palabras En fin Comité número 6 Treasure box O caja del tesoro Vale El barco científico Perseo Finalmente Se completó Los miembros Seleccionados Abordaron Y saltaron Al océano Explorado Por la Salvación De la humanidad El objetivo Es La tierra Del inicio De Hyaku Monogatari Donde duerme La nave Espacial Es verdad Lo que dijo Senku Al final Dice Vamos a ir Donde todo Se inició Donde llegaron Los Primeros humanos Que no se Petrificaron Al estar en espacios Y obviamente Se le dio a su padre Y a la tripulación De la nave Donde duerme La nave espacial Soyoz Que Hyayuka Dejó Bueno Que si Que su padre Dejó atrás Antes de irse Senku Escuchó Que Eruri Sobre Hyaku Monogatari Que ha sido Transmitido De generación En generación A las doncellas De los santuarios Es verdad Que lo dijo Mientras tanto Cierto Aldeano A bordo Revela Un secreto Importante Que ha estado Oculto Hasta ahora ¿Quién? Vale Vamos a ver ¿Quién es? A ver Si va a hacer Que no se ha salido Es aquí O que es aquí A Senku Pues Me parece que Está escuchando Por megafonía Y han llegado A la isla Parece ser Da la sensación Por lo menos O no Esto se me imagino Que sea Antes de que se haya Porque Yuri se acaba Quedando Se acaba Quedando Ella en tierra Así que Pues nada Vale No habían llamado Pero se acaba Quedando ¿Vale? La vemos Como contándole Algo A Senku O sea Que Senku Tenía la idea Aquí vemos El pasado De De su padre Que obviamente Le acordamos Que le va a pedir Matrimonio A la cantante Norteamericana Recordemos eso Que grande El papá de Senku Ya puedes aprender Senku No te digo Así que nada Vamos a ver Que nos va a traer El primer avance De todos Como se llama Omar y tal Uy no me sale Publicidad Que raro Así que ale Disfrutadlo Y ahora vemos Que nos va a traer El capítulo El título del capítulo Que me encanta También Me encantó Disfrutadlo De verdad Disfrutadlo Coge el tesoro El próximo episodio Las cabras del Minecraft Es que me encanta Eso es como Tío de verdad Me encanta Un huevo Así que nada Vamos a ver Que nos trae El capítulo Inicial Bueno El capítulo Inicial El avance El capítulo Que nos va a traer Para mañana Jueves ¡Ah! ¡Ah, sí ! ¡Tenido no únicamente! ¡Suscríbete al canal! 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 para así decirlo vale que no sea la palabra mismo normal vale vamos a ver que nos va a traer el capítulo para mañana pero se deja y vamos a ver qué va a encontrar en la isla porque es muy muy crucial para como había dicho Senko muy crucial para ir directamente a por Wayman así que nada más veré lo que va a traer mañana y yo aquí lo dejo así que nos vemos hasta la próxima